La rúgula, la rúgula, la rúgula, la rúgula, pero si usted está trabajando con mucho espacio funcional, un niño no dice mariposa, el niño no dice mariposa, y dice que lo que es la papa es un estilo del papá al hablar, y el pobre es que lo haga el escribir, al uno le pone el cilde y al otro no, que también le quiera significar, y él puede que no sepa que él sabe la rúgula, pero creo que hubo una rúgula, entonces, la traducción está privilegiando el uso de la lengua sobre la parte del conocimiento de la misma, aunque no el proceso. Quiero por eso decir que hay muchas discusiones, si por ejemplo vale la pena dedicar un tiempo específico de la medicina horaria para enseñar ortografía, hoy tenemos caso de ortografía de ocho noes, o si por el contrario, eso es algo que se va trabajando desde las viertas a la ciudad, a la ciudad. Correcto. Hay que sacar el tiempo específico, doctora Andradea, aunque la interrumpa y me disculpa, anoche precisamente las noticias estaban hablando de la teoría internacional del libro en Bogotá, donde el tanque más se movió fue el de ortografía, fue el del libro de ortografía, metodologías para aprender ortografía. Y precisamente hablaban anoche acerca de que, como en varios centros, en la mayoría de los centros, se olvidó de esa parte, no la dejaron solamente para la funcionalidad, sino el conocimiento como tal de la raíz de las cosas, el porqué de las cosas. Y eso es, muy poquito centro educativo de la, saca su rato para enseñar ortografía como ortografía, y la razón de eso, por la vida. Y yo creo que hay muchas de las palabras funcionales, o sea, que aquí en el sistema es que es importante que hay una enseñanza explícita con un tiempo determinado y con una metodología apropiada para la enseñanza de ortografía. Y hay otros, de los que no tenemos, que dicen, eso se aprende en la vida, escribiendo, leyendo, corrigiendo los escritos. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Pues tú lo aplicabas. Y era como un complemento. Pero como ahora se ha dejado del todo, porque supuestamente se corrige en el tiempo, es más lento, como el que ha gustado, es más... Ah, más demorado. Más, no, no, sí se aprende, pero es más, caray, más demorado. A nosotros como docentes no nos da tiempo para... A veces corregiría ahí, entonces... El muchacho si le hace usted la diferencia muy bien al hablar entre la papa y el papá Cierto, pero eso está en la intencionalidad de usted, mas al escribirlo no se lo tira, no se lo tira usted para él, lo lee de acuerdo a la intencionalidad de usted, mas sexualmente, literalmente no dice lo que dice. Aquí y aquí. La ortografía se puede enseñar periodicamente, constantemente, desde cualquier punto, desde cualquier área, por ejemplo, no tiene que uno en la semana sacar un día como el jueves vamos a trabajar la ortografía, ¿no? Te pienso que hay que trabajar todos los días, desde cualquiera de las áreas. Una manera de integrar la ortografía, como se está haciendo en todas las áreas, trabajar la ortografía es desde V. Hoy vamos a trabajar en la escuela de Varsovia, y recuerden que Varsovia es con V. Ese es el trabajo que está haciendo con V. Exactamente. Y recuerden, y es que estamos en ciencia naturales, recuerden, niños, que Vaca es con V. Ajá. Entonces, y eso no es un trabajo. Es más, con V chiquita se dice. ¿Cómo? Con V chiquita. Empezando con V chiquita, como le digo yo, la V chiquita no existe. ¿Qué es eso? Con V de uso. Entonces, ese es el trabajo ortografía, lo que está haciendo, como una manera integradora desde toda la sangre. Aquí nos quieren comentar algo. Aquí nos quieren comentar algo. Yo quería, pues, también hacer mi aporte. En la universidad, una profesora, no recuerdo de qué materia, nos decía que en la primaria no se debía enseñar la ortografía. Y yo eso siempre lo discutí con ella. Entonces, yo le hablaba por mi propia experiencia. Yo le dije a ella, yo le decía a ella, no, que la ortografía se debía enseñar después de quinto, cuando ya entré al bachillerato. Y yo le alegué y me paré y alegué y peleé con ella. Yo le dije, yo sé que usted sabe más que nosotros, porque nosotros estamos acá aprendiendo lo que usted nos viene a enseñar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, personalmente, enseño la ortografía desde el grado primero. A mí me sucedió una experiencia en la escuela en Andes. Yo empecé, pues, el año. Yo fui a reemplazar a una profesora y empecé allá. Sí, empecé desde enero. Cuando yo les hacía, les decía el dictadito, porque siempre lo acostumbro casi todos los días, después de que empiezan a ver todas las letras del abecedario, empiezo yo con los dictados todos los días, el dictado, el dictado. Y eso a mí me ha servido mucho. Me ha ido súper bien con eso. Entonces yo empecé, bueno, vamos a escribir, le voy a editar un cuento, listo. El título. Acuérdense que después del título vamos a dejar un renglón. Y yo enseñaba, yo enseñaba todo eso. Todas las, todas las cositas las enseñaba yo. Sí, ya sabemos. Ellos sabían que después del título había un renglón y empezaban con más displejones primero. Entonces yo les dije, bueno, había, yo saben, cuando yo me quedaba callada, era el espacio. Una, B, ellos saben que es espacio entre palabra y palabra. Entonces yo les decía, había con H. No nos diga que ya sabemos. ¿Por qué? Porque yo ya eso se los había recalcado. Era un método. Había con H. Sí, con mayúsculas. No nos diga que cuando nosotros, no sé cómo le preguntamos. Una vez que yo ya sabía que B era con V y con Z. A mí me ha ido muy bien enseñando la ortografía. Y cuando estoy en una escuela, le cojo primero. Y esos niños, cojo al año siguiente, segundo. Y el tercero, me va excelente con la ortografía. Desafortunadamente. Un método. Yo soy provisional y usted está aquí un año en una escuela, otro año en otro. Y brinqué aquí, brinqué allí. Pero a mí me ha ido muy bien con él, utilizando la ortografía del grado primero. Y a los niños se les queda mucho. Igual a mí me sucedió cuando estaba en la escuela. Palabras que se les quedaron a uno para toda la vida. Gracias.